bendito seas dios padre misericordioso y comprensivo porque donde dos o tres nos reunimos en nombre de jesús allí está él en medio de nosotros acompañándonos con tu espíritu una vez más nos reconocemos pecadores ante ti cada uno personalmente y todos juntos como comunidad de fe y conversión con la fuerza de tu gracia y de tu amor queremos enmendarnos y mejorar caminando juntos como hermanos hacia ti has señor que nos ayudemos mutuamente en este empeño mediante la corrección fraterna que brota del amor que nos une danos comprensión paciencia tolerancia y talante dialogar ante los inevitables fallos humanos propios y ajenos amén